Muy buenas, muy buenas a todos Muy buenas a todos, gente accesa, ¿cómo estamos? Hoy vamos a jugar con el Itokiri 2.0, voy a ser el Itokiri 2.0, el Centurión, ¿vale? Vamos a jugar aquí en el campo de entrenamiento y nosotros, como todo el mundo se coge Centurión, prácticamente el 95% se lo cogen, nosotros vamos a coger el Itokiri y vamos a compararlos Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos dos, si vais a ver cómo ellos pegan patada, yo pego patadas y él pega puñetazos Pero es la vida mecánica, ya lo hablamos en otro vídeo Uno pega golpe y luego pega puñetazo o patada, corta, larga o amagada en agarrón Y eso es lo que hacen estos dos personajes, luego cada uno tiene sus peculiaridades, uno tiene hiper armadura, el otro tiene rodillazo atrás del parry El otro tiene no sé qué, el otro tiene un inbloqueable y nada más empezar, el otro en combo, quiero decir, claro, obviamente Tampoco conquistador y Black Playa, son iguales clavados, pero sí que la mecánica o el meta es el mismo Y esto a todos les pasa lo mismo, venga, vamos a ver qué tal, let's go Venga, primerito, vamos allá Ronda 1 24, vale, venga Centurión contra Centurión Itokiri contra Itokiri Let's fucking go Ah, que él no quiere jugar contra Itokiri, él quiere probar el personaje contra Centuriones, ¿no? Tío, pues pruébalo tú contra... prueba al Centurión en el modo pruebas, yo que sé, tío, vete contra un bot Vete al 4 contra 4, yo que sé Tienes que probar el personaje contra todo el mundo, ¿no? para ver si es válido o no es válido Venga, venga, vamos a ver si este se queda, ¿no? Y ahora que me faltaba Eh, Centurión contra Centurión, Itokiri contra Itokirin ¿Quién es quién? Y no los diferencio Vamos allá Ronda 1 No, 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 no ¿Veis el problema que tiene? El mismo que el Itokiri Que para empezar a hacer lo de los puñetazos Tiene que haber dado un golpe primero Y si yo no le dejo dar ese golpe Ronda 2 Ese problema lo tiene el Itokiri también Pero el Itokiri como tiene hiperarmadura en el primer golpe Pesado Pues ya Ya tiene una forma de conseguir Tradear e intercambiar Y empezar con su, si como un golpe pero por lo menos puede empezar Con el, con esta cosa ¿Veis? Con el mejunje suyo Y además yo puedo pegar al aire Como habéis visto ahora Y hacer la patata igualmente Mientras que él Tiene que acertar el golpe, si no lo acierta no vale Aunque sea bloqueando pero no vale Si no, si lo pega al aire Ahí lo veis, ¿no? No esquiva ni una A todos los dodges O sea, perdón Todos los, tras golpes Siempre intenté agarrarlo Que es lo más seguro para mí Para no Fallar la patada y que me agarre Por eso intento abusar siempre al principio de Del agarrón Y como veo que Todos y cada uno de los contrarresta O tiene muchos reflejos O simplemente es que se la está jugando siempre a eso Por lo tanto ahora le meto la patada y le entra Así que Vamos a ver que hace ahora Ahora yo tengo que plantearlo también 10, no lo mismo, vale Pues venga No sé que esta mina no voy a continuar Te cae la patada porque ¿Qué está? Oh Buena, tío La liada que me hizo No nos esquiva ninguna O tiene muchos reflejos O mamina de la nina Derrota O mamina Finn tiene alto, ¿eh? Cámara Ronda 4 Uuuh, ahora esquiva todo Ahora esquiva todo Siem't My Agu Yo Mi Con Ay Uuuh, ahora esquiva todo Lo Porque Cuando hay que adivinar tanto, tío Siempre la estadística dice Que acabas perdiendo Nunca apostéis en el casino Nunca os gastéis el sueldo En la lotería Nunca juguéis a juegos de azar Porque la estadística Y la historia dicen Que acabas perdiendo Así que Nos vemos en el siguiente Duelo Bueno, ya se nos voy a grabar Vamos Ronda 1 Dice que por qué pruebo con este personaje Si está en el testigrón Porque ha vuelto al juego Te digo porque estoy haciendo comparativa Con el centigrón porque me parece lo mismo ¡Vamos! 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 Oh ¡Buena! ¡Sí! Buena Vaya, va en combate Veo que es el mismo 50-50, algo triste pero que el hito me parece que es mejor Dice, si, todo el juego es triste Vaya, va en combate Vaya, va en combate Vaya, va en combate Vaya, va en combate Dice que el hito que sigue siendo el personaje más fuerte Vaya, va en combate 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 Venga, man of pointing Gladiator Vamos allá Let's go Pequeño papo Ronda 1 Ay, quise bajarlo Ay, de verdad Bum No me gusta cuando lo mato y con un ligerito O con lo que sea, pero igualmente Amagar a ese pesado y cancelarlo Es como amenazarlo cuando se anda en el suelo Como los de la MMA o los boxeadores Y tal, ¿no? Cuando tumban a alguien y se ponen ahí en plan Encima del que ha caído inconsciente Vale, wakame Vale, wakame Vale, wakame Vale, wakame Más Dios mío Dios mío Dios mío, Dios mío Ronda 3 Vale, wakame Vale, wakame Ya como le atacas, eh Ha aparecido No 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 Oh Me ganaba Vale, wakame Dios Buena Buena Me lo merecía por esa salvada que me dio el mapa, ¿no? Mira, mira que rapidez para atacar Sí, va al río y a pescar Un algo A punta para abajo, ¿no? Papu, defiéndete Bloquea, tío Tú eres el asesino ¿Vale, Dios mío, Dios mío, Dios mío? Otro llorón No le gusta que le haga muchos ligeros Estamos en PC, no me raspéis ya En consola no se ve eso Me importa una mierda Estamos en PC, hablo en PC Y es que esos dirigidos en consola no los paro Ya, ya, vale, vale, vale Te doy la razón, te doy la razón si quieres No lo sé, no lo sé, pero te doy la razón si quieres Pero yo estoy en PC, tío Este no es un problema de consola Estamos hablando de PC No sabes parar ligeros Y me llamas a menú No juegues así, así como El juego está hecho para esto El combo lo han metido para usarlo O sea, si gano con la patada Porque solo gano usando patada Si hago ligeros Porque hago ligeros Entonces, ¿qué hago? Patadas a veces y a veces ligeros Pero si todo es malo, ¿no? O sea, si dar dos ligeros seguidos es malo Dar patadas Muchas es malo Pocas también, supongo, ¿no? Porque si no sabes parar la tercera O sea, si no sabes parar ni la primera patada Ni la segunda, ni la tercera De igual que te haga una, que dos, ni tres No vas a parar ninguna, ¿no? Y si los ligeros no sabes pararlos No vas a parar ni uno, ni el dos, ni el tres Entonces, ¿cuál es tu puto problema? Que no sabes jugar O sea, te intercalo Y es que ya más no tengo O sea, más no tengo Pocas matazonales Ligeritos no lo sabes parar La hiperarmadura Que no me gusta la hiperarmadura La patadita No me gusta la patadita Desinstalo el puto For Honor, tío Desinstalar el For Honor Si no os gusta el juego, desinstalarlo Es la puta vara Esto es For Honor, joder Si no os gusta, dejadlo No molestes No raspes, tío ¿Por qué juegas así? Eres un noob ¿Qué dices, tío? ¿Así cómo? Es lo básico del personaje La gente Es que Además quiere putos noobs Es el juego, tío La raspa a otro Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido A mí me ha gustado hacerlo A mí me ha gustado machacar a esta gente Y nada Nos vemos en el siguiente Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Yo estoy online Nos vemos Caminad Chau Chau